Gente, en vez de haberme respondido el TV Nauta a cualquiera de mis preguntas, me ha hecho otra a mí. Y es la siguiente. El problema es que hace un rato que le pregunté de qué vídeo estaba hablando y no me ha respondido. Llevo esperando más de 13 minutos para una respuesta y aún no lo ha hecho. Así que le voy a extorsionar mentalmente para poder hablar directamente con él por una llamada. Ahí no podrá hacer como que no existo y dejará de anunciar sus estúpidas camisetas. Me has oído TV Nauta, Netflix, Disney Plus, HBO, Hulu. Es mentira TV Nauta, no te enfades conmigo a volver a ver televisión por cable, por favor, no te enfades. TV Nauta, yo solo quiero ser tu amigo, pero si sigues así tendré que quitarte esa caja que tienes en la cabeza y grabarte en vivo. Aunque gracias a ti tengo bastantes cosas de las que hablar, como que no me respondes, o que quiero ser tu amigo, o que no me respondes, o... Gracias por regalarme contenido que hacer, Dios TV Nauta. Respóndeme, hijo de puta.